¿Cuál es el mejor magnesio? Nos preguntan mucho por ello, vamos a contestar. La mejor hora de tomar magnesio sería por la noche, ya que te va a ayudar a dormir. El magnesio es muy importante, participa en más de 400 enzimas, te ayuda a relajarte, te ayuda con los músculos, te ayuda a prevenir calambres, te ayuda también con los intestinos. ¿Cuál tomar? Si tienes estreñimiento se recomendaría el citrato de magnesio. Para suplementación general, el citrato o el glicinato de magnesio va a estar bien. Si tienes ansiedad, según los estudios es muy potente el taurato de magnesio. Y si sufres dolores, como fibromialgia, te va a ayudar mucho el malato de magnesio. ¿Cuánto tomar? Unos 400 miligramos al día puede estar bien. Principalmente alimentos con magnesio como la verdura de hoja verde. Si estás tomando mucho magnesio, puedes sufrir diarrea, así que si la tienes, toma menos cantidad. Recuerda que abrimos plazas para la Comunidad Estupenda la semana que viene para ayudarte a conseguir tu peso ideal en menopausia y mantenerlo para siempre. Para estar informada tienes que unirte al grupo VIP. Te dejo el enlace en mi perfil para que no te pierdas esta gran oportunidad. ¡Vamos con todo! ¡Estupenda!